La ley de economía sostenible Hace cuatro meses pedimos una cita con el embajador Alan Solomon para hablarle del tema No nos responde, por eso hemos salido en busca de ciudadanos norteamericanos Quizás a ellos le hagan más caso Pero el gobierno en Estados Unidos está ap 공ing al gobierno de España en essentials Y a todos en España, waves como nosotros, Dutch también me digo al gobierno Y muchos seres comienzo como nosotros No, please no, no cambien las mías Porque digo muy felices Y dice, ay, te digo, te digo, te digo No teinya, te lo has hecho No, no, no. No, no. No, no. No, no. There's a bus there, for you, you can share with the present. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. It's not bon, is it? No? You don't want? No, 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 no. You're American is normal. For you is different, huh? For you, in-Americans? Yeah. Paella, pa' ta rapaella. Pa' ta rapaella. I'm sorry. I thank you very much. No, 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 no. Gracias por ver el video.